Para finalizar este espectáculo, el grupo unido especialmente para esta ocasión, unos locos por los 60, bueno, 60 años, 70, yo no lo sé. Chicos, estén preparados. Bueno, y para finalizar el espectáculo, el grupo unido especialmente para esta ocasión, locos por los 60. El otro día, unos amigos míos en Granada, pues, se fueron de vacaciones a Jerusalén. Y mira qué mala parte, que ella se murió, la mujer se murió. Y viene el tío de la funeraria y le dice, tiene un problema, ¿no? Lo diga usted. Y dice, si la entierra usted aquí, le va a costar 300 euros. Pero como la tenga usted que llevar a España, le va a gastar 40 mil. Y dice, mira, yo te voy a decir una cosa. Aquí se murió hace una pilaña un tío, ¿sabes? Necesitó hasta el día y yo me la llevo más tarde. Si me encuentre lo que me encuentre. Aunque me tenga que entender, la tengo que llevar a España. Vamos a comenzar el espectáculo con una canción inolvidable. El espectáculo de la señaladora. Bueno, la primera canción, para todos, para todos vosotros, come prima. ¡Gracias! 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 ¡Estás equivocado! ¡Venga, vamos! ¡Venga, que cambucere! ¡No han hecho el que no es! ¡Ahorreídos! ¡Sin duda, solitaria! ¡Ahorreídos! 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 Todas las calles llenas de compas y por el aire suena una música y por el aire suena una música llenando llenos de felicidad llenos de felicidad y tiemblo de ansiedad y tiemblo de ansiedad porque ningún cariño nuevo me ha podido hacerte oír mi corazón sin ti está solitario ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde está? ¡Dime! ¡Qué fuerte nuestro amor! ¡Es que quizá! Dios no te daba lo mejor lo mejor cada mañana te quiero mucho más oído oído tu nombre y tiemblo de ansiedad oído tu nombre dime que tú también me quieres y a mi lado volverás más la ciudad sin ti está solitaria está solitaria está solitaria y ¡Bien! 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 Transcedente de Miami como es de la ciudad el señor Paquín Iglesias por la vida sin lugar esto de esta canción viene un poco está ocurriendo que si la rima de riesgos que si el rato que si el hombre que el tío de la moto no olvidéis que siempre hay tiempo para la esperanza todo se arreglará para todos vosotros la vida sin vida unos que nacen unos que nacen otros no olvidar unos que rigen otros no olvidar unos que rigen abran cintas de su curiosidad de las iconias de la ciudad siempre hay por quien sufrir y a quien amar siempre hay por quien vivir y a quien amar siempre hay por quien vivir y a quien amar a quien así es igual que no hay a quien amar no hay el señor león es igual como es un muerto que serán un muerto que no hay que serán que no hay que serán que serán que serán Siempre hay por quién vivir y a quién amar. Siempre hay por quién sufrir y a quién amar. Ahora es que la gente crecerá. No se pierden, no se pierden. Pero hay una próximago przygotaré. Ya voy desde aquí. Está a curar. Siempre hay por quien vivir, por quien luchar Siempre hay por quien sufrir y a quien amar Las obras de nada que crecerán, con los que vienen más contiguar La vida sigue igual Las obras de nada que crecerán, con los que vienen más contiguar La vida sigue igual La vida sigue igual Aquí en Juve, es un rocker-roll de los años Se treinta No, no, no No, no No, no No, no No, no No Ah, no Con la batería en el ámbito de unas pasiones Yo estaba con el concepto de un ritmo de su casa y de un pasión Porque aquí lo ganaban una sueña ¡Estrella! Con la batería en el ámbito de una pasión ¡Denido! ¡Ey! ¡Denido! ¡Ven en la calle! ¡Denido! 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 ¡Adiós! ¡Denido! ¡Denido! No vamos a perder por un contesto nada, ¿y quién me ha bajado? No vamos a preguntar si aquí arriba nunca nadie vola a andar Y que esa es la música campeona, pero mi casa suena Y que esa itaza es la música campeona, pero mi casa suena Y que eso es una música campeona Y que esa es la música campeona Y que esa es la música campeona ¡Vamos! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días